Hola a todos, mi nombre es Miguel Ignacio Estrada, soy el gerente de Relaciones Estratégicas de LACNIC. Quiero invitarlos a subir al escenario, próximamente, perdón, a los panelistas de nuestro siguiente panel, Cost Sharing, Sending Party Pays, First Share y su impacto en Internet. El objetivo de este panel es debatir y conocer cómo pueden afectar al desarrollo de Internet la implementación de este tipo de propuestas, como Cost Sharing o reparto de costos, Sending Party Pays o quien envía paga y First Share, contribución justa. El moderador de este panel será Oscar Robles, invito a Oscar a subir, CEO o Director Ejecutivo de LACNIC. Y nos van a acompañar en el panel Paula Bernardi, Senior Advisor, Policy and Advocacy de Internet Society, Raúl Echeverría, quien nos acompañará en forma remota, Director Ejecutivo de ALAI, Cristian Sánchez, Cristiani Sánchez, líder del Consejo de Administración de Abrint, y Gabriel Adonailo, Coordinador General de LACI-X. Muchas gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos. Vamos a conversar, como bien lo dijo Nacho, sobre estas iniciativas que han estado en el entorno hace algunos años, algunos meses, y primordialmente han estado en partes fuera de nuestra región, pero recientemente se han presentado en algunas partes de nuestra propia región, como en el Caribe, e inclusive acá en Brasil. Hablamos de estas iniciativas de Fairchair, de Sending Party Pays, que básicamente lo que intentan, en lo que se traducen son iniciativas para que los operadores puedan cobrarle a los generadores de contenido por la, digamos, excesiva cantidad de tráfico que consumen los usuarios de estas plataformas. Es, en términos generales, lo que estas iniciativas presentan. Entonces, tenemos un panel muy interesante, ya nos presentó Nacho, yo les agradezco a los panelistas por haber aceptado participar en este esfuerzo, en este panel. Hicimos también un esfuerzo porque hubiera obviamente alguien de algún operador relevante que nos pueda explicar su posición. Dos veces nos aceptaron, dos veces nos cancelaron. Entonces, para tratar de plantear un punto de vista más subjetivo, vamos a presentar aquí lo que es el Fairchair, en voz de quien presenta estas iniciativas. Entonces, si me ayudan con la presentación, son un par de slides muy simples. De parte de las empresas europeas de redes de telecomunicaciones, o ETHNO, European Telecommunication Network Operators, los directores ejecutivos presentan esta posición, presentan alguna posición relacionada pues a lo que ellos consideran que está sucediendo. Para ellos, estas plataformas monetizan una gran parte del tráfico y las empresas de telecomunicaciones tienen que invertir para soportar ese tráfico. Consideran que ese modelo es insostenible. Consideran también que el modelo regulatorio o excesivamente regulado de Europa tiene también limitantes en la capacidad de las empresas de telecomunicaciones para cobrar por los servicios prestados a los grandes originadores de tráfico. Y de alguna manera, pues, plantean esa inequidad en el tema de las inversiones. Que justo en el panel anterior escucharon a Esther Fernández, cómo empieza a cambiar, por lo menos en la parte de los cables submarinos, que si bien no es toda la infraestructura de telecomunicaciones, es sí un elemento esencial en las telecomunicaciones y cómo las empresas de generadoras de contenido o grandes empresas de internet empiezan a tener un rol importante también en esas inversiones. En resumen, ¿qué es lo que proponen estas organizaciones como ETHNO y Telefónica? Una compensación directa por parte de las grandes plataformas, de los grandes generadores de contenido. Y proponen soluciones como negociación individual o colectiva directa entre ISPs, telcos y las grandes plataformas. Por supuesto que no está muy claro quiénes son los grandes telcos, quiénes son los grandes ISPs, a partir de cuándo se considera que es un grande ISP y a partir de cuándo se considera que es un gran generador, una gran plataforma generadora de contenido. Son de las preguntas que nos hubiera gustado tener respuesta, como para saber exactamente cuál es el impacto de iniciativas como las que mencionamos. Otra de las soluciones que proponen es aportar o hacer aportaciones que estas grandes empresas de contenido hagan aportaciones a un fondo universal, a un fondo especial. O bien, un impuesto digital, aunque estas mismas proponentes consideran que esta idea no es de las más adecuadas. Bien, pues esto es lo que tenemos como planteamiento. Voy a dejar por acá el clicker porque ya no vamos a ver la presentación. Si podemos quitar ahora sí la presentación para dar pie al panel. Agradecemos entonces nuevamente la participación de Paula, Cristian, Gabriel y por supuesto Raúl que nos acompaña remotamente. Vamos a iniciar justamente con Paula que está a mi derecha. Ella es representante de Internet Society y que nos comente, que nos platique, dado que ellos han estado haciendo un seguimiento desde hace algún tiempo a estas iniciativas, no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo, que nos comente, que nos dé una introducción de este tipo de iniciativas, de lo que han estado identificando, de algunas de las características de estos elementos, para tener un mejor entendimiento. Adelante, Paula. Argumentos utilizados por las grandes empresas de telecomunicación, Internet Society ha trabajado en el análisis sobre el impacto de esas propuestas en el modelo de interconexión de Internet hoy. Traigo acá el panorama global. Empiezo a hablar sobre Corea del Sur. Un día, bueno, esa conversación está un poco más avanzada en términos de despliegue. Se despliegue en el 2020, el Telecommunications Business Act, que es una ley que dice que los ISPs cobran por el tráfico que reciben de otros, o sea, su reemplazo de distintas reglas de peering y los costos para los proveedores de contenido. En Corea del Sur se discuten otros proyectos de ley que traen otra vez otro modelo de telecomunicaciones exigiendo contratos entre proveedores de contenidos, ISPs, y un proyecto que prevén el bloqueo de tráfico de proveedores de contenido en base, o sea, tanto dentro como fuera del país, y que se rehúsan a pagar esa tasa de uso de red, o Network Usage Fee. En la Unión Europea acompañamos la discusión de la Comisión Europea como ejemplo de otra jurisdicción que trae esa propuesta más formalmente. Este año se hizo una consulta pública, el primer semestre de este año, en la Unión Europea para adoptar el Fair Share o Cost Sharing. El plan actual que tienen es avanzar en el tema este año y el siguiente. Esta propuesta consiste en un régimen de tasa de utilización de red. Oscar dijo, no sabemos bien cuáles son esas empresas, o sea, de qué tamaño deben tener esas empresas para pagar a los ISPs y a los proveedores de contenido final. En Brasil, Anatel, que es la reguladora, abrió una toma de subsidios, que no llega a ser un proceso tan formal como la consulta pública, pero sirve para escuchar a la sociedad sobre el tema. Esta toma de subsidios cerró al final de julio. Ya tenemos acceso a todos los aportes hechos y el regulador también ya se propuso traer una propuesta para la consulta pública para 2024. Tanto en Europa como en Brasil y en Corea del Sur, vemos este argumento principal de que la regulación no acompañó el crecimiento de tráfico de datos en la infraestructura de proveedores. Esto generaría un gran volumen de gastos para las empresas de telecomunicaciones. Lo que se queja el sector es que esas empresas con infraestructura no están autorizadas por directivas regulatorias a pasar adelante los costos a otros agentes de la cadena. Entonces tenemos que encontrar una alternativa para equilibrar ese sistema entre big techs y proveedores de infraestructura. Se ve que los que proponen, se ve esto como una forma de desarrollar la financiación en el país a través del capital de estas grandes empresas. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Una cosa que también, además de este concepto, es que habla de compartición justa, pero no dice que es lo que comparten, porque en algunas propuestas se habla de compartir costos. Pero también se entiende que podría ser absurdo que una empresa acuerde solamente compartir costos y no el beneficio. Y es altamente probable que también haya una negociación entre compartir costos y compartir beneficios, ingresos, share revenue. Pero bueno, tampoco esto está muy claro. Vamos a conversar de eso también más adelante. Pasamos entonces a conversar con Raúl. Raúl es el general manager de Alay. Esta asociación de proveedores de empresas de internet tiene tanto grandes empresas como pequeñas empresas. Pero por lo pronto que nos comente Raúl, ¿cuál es la posición de Alay como parte de las organizaciones a las que está dirigida este mensaje? Raúl, adelante. Hola, buenos días. Saludos a todos. Ahí ojalá pudiera estar con ustedes. Lamentablemente no pude acompañarlos en Fortaleza, ya que coincidía con otros viajes. Pero muchas gracias por la oportunidad de participar remotamente y con colegas tan queridos y respetados. Bueno, como decía Paula, gran parte de esta discusión está localizada en Europa. Y yo creo que tenemos que tener claro que esto es una discusión sobre competencia y proteccionismo. Es una discusión económica. No es casualidad que las principales telcos de Europa sean las herederas de las incumbentes de las empresas más grandes de origen estatal en Europa. Y Europa no tiene Big Techs. No se han producido en Europa grandes compañías de producción de contenidos. Entonces hay como una discusión entre las telcos que son de origen de raíz europea y las Big Techs que son de otras regiones. Lo mismo lo vemos en las discusiones del Digital Market, donde las únicas empresas que fueron incluidas dentro del grupo de empresas reguladas son todas de origen no europeo. O sea, es un grupo pequeño. Entonces, bueno, no se puede discutir esto sin ese contexto. Lo que tenemos claro, además, bueno, es una discusión que parte de premisas que son antiguas. Estas mismas discusiones las teníamos hace 15 años. Recuerdo incluso con algunos de los que están ahí en la sala que participamos juntos de estos debates. O sea, los argumentos no han cambiado mucho. Incluso creo que han perdido valor por las modificaciones, la evolución de la arquitectura de Internet. Pero parte de premisas antiguas, decía, bueno, pues parte de una premisa que es equivocada desde mi punto de vista, que son solo las empresas de telecomunicaciones las que le agregan valor a las empresas de contenido y no que es algo recíproco. Y claramente, o sea, no tiene sentido, no se puede dar servicios sobre Internet sin la infraestructura, pero también la infraestructura sin los servicios que se prestan sobre Internet tampoco tendría sentido. O sea, son dos negocios que viven intrínsecamente vinculados. Y la segunda premisa es que parece como una visión de una arquitectura antigua donde todos los datos circulaban sobre infraestructura que era propiedad de las telcos. Y eso ha cambiado muchísimo. O sea, la arquitectura ha cambiado con las redes de distribución de contenidos, con los cientos de puntos de intercambio de tráfico que hay en el mundo, que supongo que Gabriel hablará de eso. Después, con todo el despliegue de calles que hay tanto en puntos de intercambio de tráfico como dentro de la infraestructura de los operadores, con las fibras ópticas que han construido las empresas proveedoras de contenido, con los data centers. O sea, hay todo un esfuerzo de inversión y desarrollo de infraestructura para que los contenidos cada vez estén más cerca de los usuarios. Entonces, es difícil saber cómo se podría calcular un precio de quién está usando los servicios de quién. Yo creo que el mercado lo ha resuelto de una manera muy inteligente. Hoy, más del 95% de las interconexiones de los peerings son informales y gratuitos. Quiere decir que por la vía de los hechos, distintos jugadores han aceptado que es algo bueno y que le agrega valor a todas las partes. Porque nadie hace algo gratuito solamente para favorecer al otro. Si no, lo hace porque también lo beneficia. Entonces, creo que ya, si uno piensa en una regulación, creo que en el mediano plazo o en el largo plazo, esa regulación terminaría convergiendo a una situación parecida a la situación actual, donde volverían a ser compensados los beneficios y los costos de las partes. Entonces, sería una intervención en el mercado innecesaria, pero que traería distorsiones, fundamentalmente perjudicando a los operadores pequeños, que son los que tendrían más dificultad para llegar a acuerdos con esas grandes técnicas. Y además, sería un desincentivo muy fuerte para esa continua inversión en despliegue de infraestructura por parte de las empresas de contenido. O sea, ¿por qué alguien traería un caché a una operadora si igual le tengo que pagar por el consumo de los datos? Entonces, prefiero que lo venga a buscar a donde yo tengo la infraestructura mía, sin necesidad de invertir, entrar los contenidos más cerca de los usuarios. En el corto plazo, creo que habría una degradación de la calidad de los servicios. Habría que entrar en procesos de negociación formales que llevarían muchísimo tiempo. Y, o sea, no hay nada negativo. Creo que más o menos en el tiempo, creo que ya estoy por aquí. Me dicen que creo que se escucha mal. No sé si... No, se escucha perfecto. Al menos por acá en sala se escucha perfecto. No, me lo comentan, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias, Raúl. Acá te escuchamos perfecto, así que muchas gracias por la intervención. Seguimos entonces. Pensaríamos que este diálogo o estas discusiones se dan solamente entre los grandes operadores de telecomunicaciones y las grandes empresas generadoras de contenido. Pero definitivamente no son los únicos que podrían ser afectados. Es básicamente todo un ecosistema en el que estamos involucrados y uno de esos actores fundamentales y además un actor numeroso justamente en Brasil son los pequeños proveedores de acceso. A continuación le pedimos entonces a Cristian que nos comente cuál es la posición de Abrint ante estas iniciativas. Abrint comenzó este debate sobre Fair Share dentro del ámbito de Global Digital Compact, que fue una iniciativa de la OIT para rediscutir el futuro de las telecomunicaciones en el mundo. Desde el punto de vista de Abrint, que hoy en día es la asociación de pequeños proveedores que cuenta con más de 2.000 asociados en Brasil, hemos dividido este tema en algunos puntos. Uno de ellos es el que abordaba Raúl, que es el punto de vista económico. De qué forma los datos económicos que tenemos del sector justifican o no algún tipo de intervención regulatoria sobre los precios. Otro aspecto tiene que ver con los principios. Así que, ¿de qué manera el principio de la neutralidad de red está o no asociado a ese debate de Fair Share? Otro aspecto bastante importante tiene que ver con las competencias vinculadas con una intervención regulatoria del precio, como sucede en el caso de Fair Share. Fair Share tiene algunos presupuestos. Depende del modelo de Fair Share, tendremos un origen del tráfico, depende también del origen del tráfico, cómo se va a cobrar o no, la forma de cobranza. Pero independientemente de eso, e independientemente también del tamaño de las empresas, entendemos que a fin de cuentas, todo tiene que ver con la discriminación del tráfico. Por lo tanto, si hay una empresa de contenido, no importa si es grande o pequeña, porque el reflejo dentro de Seara sobre los acuerdos de peering y la estructura de Internet actual va a suceder. De cualquier forma, tendrá impacto sobre eso. Entonces, Abrint se ha posicionado junto con la Comisión Europea de Global Digital Compact, y también se posicionó en la toma de subsidios de Anatel. Es un debate bastante, digamos, vivo. Hay algunos argumentos que se utilizan para un lado y para el otro. Y hay un ejemplo muy claro, y es el que Paula comentaba, de Corea del Sur. Corea del Sur tiene una particularidad respecto al origen de la reglamentación. En Brasil, tenemos una norma que trabaja sobre el concepto de neutralidad de red dentro del cuadro civil, en su artículo noveno. Corea no tiene una norma como esa. Esos tienen solamente principios. Y hay un término clave que hizo con que desentonara este debate de la cobranza del origen del tráfico por la SK Telecom y la SK Broughton. Y justamente, Corea del Sur incluye el término razonable. Con ese término, razonable, justifica cualquier tipo de discriminación de red. Y este concepto de razonabilidad no existe en ningún otro país. Entonces, a partir de este tipo de argumentos técnicos, desde el punto de vista del contexto de los acuerdos de peering, de tránsito, y las rutas internacionales, reflejando la cobranza y el origen del tráfico, además de estos temas de competencia, fue que presentamos justamente nuestros aportes. Hay un punto muy importante al respecto, y es el concepto del mercado de dos lados. Se habla mucho sobre este debate de Fair Share vinculado con este concepto. A Brint está en desacuerdo. No se considera que sea un tema vinculado a un mercado de dos lados, sino que está vinculado con efectos de red indirectos. Por ejemplo, si yo soy cliente de Facebook y utilizo mucho Facebook, la tendencia será que ustedes también utilicen ese servicio bastante. Ese es un efecto de red indirecto. No sucede en el mercado de dos lados, que es cuando hay dos actores y ambos comienzan con una discriminación positiva de precio para vender un servicio o un producto. Y eso no es lo que está sucediendo dentro de la infraestructura de red y el funcionamiento actual de Internet. Luego podemos hablar más en detalle de estas particularidades, pero ese es el aporte que tenemos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, el hecho de que sea que un operador de telecomunicaciones forzosamente vamos a estar todos de acuerdo, vamos a estar todos como que en la misma línea. Pero justamente cuando hablamos de las inversiones en las redes de telecomunicaciones y los esfuerzos para que las redes de telecomunicaciones funcionen mejor, tengan menor latencia y entreguen un producto y una experiencia más relevante al usuario, ahí participan los IXPs. Y para esto quisiéramos escuchar la participación de Gabriel Adonailo. ¿Cuál es la opinión respecto a estas iniciativas de parte de la QX, la asociación de IXPs de América Latina y del Caribe? Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Oscar. Quiero agradecer la invitación a participar de este panel y celebrar este tipo de iniciativas. Pero es importante, si bien este es un foro técnico, comenzar a discutir estas cuestiones regulatorias, que en definitiva pueden tener seguramente un impacto sobre los asuntos o las infraestructuras tecnológicas. Me toca, como hacía Oscar, abordar el debate sobre el care-share, que es de una perspectiva en el punto de vista del cambio de tráfico, de renojo, debate porque se trata de un debate. Y esto se trata de un debate. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Quieres son las cosas que las oficinas? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Qué haces? No sé, los puntos de la tecnología son ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ocaso estaba ahí? ¿Qué? ¿Lo que está aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿La calidad de salud? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Propone también un ejemplo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Prueba de... Y con toda honestidad no conozco un solo IXP que haya sufrido ningún embate por eso y han sabido responder a dicha demanda. Ahora bien, pasando concretamente a la cuestión que nos convoca desde la Asociación de Operadores de Puntos de Intercambio de Tráfico, vemos que regulaciones del tipo Fair Share podrían traer consecuencias. Además, se podría pasar de esquemas de peering que hoy en día son principalmente voluntarios y que están basados en cuestiones técnicas y estratégicas a un esquema regulado. Eso, a su vez, podría traer aparejada la reducción o la concentración de actores y su impacto, por supuesto, en lo que tiene que ver con los costos de interconexión y con un decremento, un deterioro en la calidad del servicio. El mercado de peering actual, como lo conocemos, busca principalmente la reducción de costos. Hoy en día, Raúl también lo ha comentado por encima, la mayoría de los acuerdos son settlement free. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene costo para las partes que están conectadas o que celebran ese tipo de acuerdos. De hecho, en 2021, PCH Packet Clearing House desarrolló una encuesta a 10.000 ISPs y el 99% o más del 99% ha respondido que los acuerdos de peering que mantienen son del tipo settlement free. Es decir, sin costos para las partes. Muy lejos esto de un esquema regulado. Todo esto nos ha permitido, como de vuelta decía Oscar y Raúl, ha propiciado y ha promovido el desarrollo de infraestructuras en la región y en el mundo, pero específicamente hablando de América Latina y Caribe, el desarrollo de nuevos puntos de intercambio de tráfico. En los últimos menos de dos años hemos desarrollado un estudio hace dos años y lo hemos actualizado ahora. Y tenemos un 15% más de nuevos YXPs en la región. No solo el desarrollo, sino además el fortalecimiento de la internet en general y el crecimiento de aquellos YXPs que ya existían. Estamos aquí en este momento celebrando este evento en Brasil, donde se encuentra el punto de intercambio de tráfico más grande del mundo. Me cuesta como argentino decir, hablar de más grande de un mundo en Brasil, pero bueno. En YXPs, sí, en Fuchibó, después falamos. Y desde Brasil hacia el resto de la región, realmente desde los más pequeños hasta el más grande, se han podido promover este tipo de interconexiones que no hacen más que contribuir con el fortalecimiento de la internet en general. Moverse de alguna forma de este tipo de esquemas hacia un marco de regulación realmente nos va a alejar de todos los logros conseguidos y considero que estaríamos realmente retrocediendo en el tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Y vamos a pasar a una sección donde les pediría alguna reacción a los comentarios de los propios panelistas. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría que hicieran alguna acotación o alguna intervención adicional, ya sea a partir de las opiniones de los otros panelistas o bien algo que quisieran agregar a su posición inicial. Comenzamos nuevamente con Pablo. Gracias. Na verdad, yo creo que voy a tocar en algunos puntos justamente para traer a posición que a Internet Society tomó en relación a las consultas públicas tanto de la Unión Europea como aquí del Brasil. Entonces, yo creo que voy a acabar resumiendo algunos puntos, porque colocamos ahí siete puntos que entendemos que estas propuestas impactan a Internet y el modelo de interconexión que conocemos hoy. Entonces, entendemos que estas propuestas mudan drásticamente a premisa fundamental del modelo de Internet, como conocemos hoy, que permitió que la Internet sea el suceso que ella es. Esa, dos, ellos son incompatibles con la neutralidad de la red. Entonces, estas propuestas justamente mudan el derecho de tratar el tráfico de manera... Esa, con isonomía, como es hoy, como es hoy en Brasil, con el marco civil, pero también como una premisa de Internet. Y, tres, crear un riesco de fragmentación. Entonces entendemos que, a partir del momento en que es posible que ISPs sean autorizados a bloquear el tráfico, esto crea, no una internet conectada y abierta global, sino un subconjunto de redes y servicios prestados. Cuatro, que estas propuestas distorcem el desarrollo colaborativo y la implementación de infraestructuras de comunicación, impulsionados por el mercado. Entonces, tenemos hoy, como no es un mercado, como la Cris dice, de apenas dos atores. Entonces, tenemos diferentes atores que contribuyen para la infraestructura, como conocemos. Cinco, que estas propuestas llevan a infraestructuras, en fin, ineficientes, con costos elevados y con calidad abajo del ideal, resultando en un servicio peor, de calidad para los utilizadores de manera global. A gente ve esto en Corea del Sur, donde esto fue implementado, y estas regulaciones realmente aumentan los costos y impeden esta interligación direta entre los ISPs y forcadores de contenido. Seis, el uso de volumen de tráfego como una métrica inadecuada e injusta. Entonces, a gente ve, porque justamente los argumentos traen esta métrica de volumen de tráfego, entonces, a gente entendió que... De la red, de la base de clientes, del tipo de proveedor, de la ubicación, de la infraestructura local, de la tecnología que se utiliza, y, por lo tanto, no es una métrica única para utilizarse como un argumento a nivel global. Y, finalmente, ninguna de estas propuestas trae beneficios para los consumidores finales. Por lo tanto, pensando cuáles podrían ser los beneficios para el usuario final, nos damos cuenta que no existen beneficios. Así que esas son las premisas, como hemos visto. Me encanta el estado de puntos porque... Es el INCH. Adoré y el estado de... La relevancia de Internet Society es que, históricamente, ha defendido los principios técnicos de Internet, con los que Internet fue creado. Entonces, el hecho de que no tenga un interés económico en este debate es muy relevante porque nos da una posición informada y neutral sobre el tema. Y voy a reflexionar sobre dos puntos que mencionó Paula. El primero es que no está claro en estas propuestas qué pasa si no. Qué pasa si no le pago al gran operador. Qué pasa si no cumplo con sus deseos. ¿Me van a degradar el tráfico o me lo van a bloquear? Como decía Paula en el punto 3, me parece, ante el riesgo de fragmentación. Van a hacer que aquellos que no decidan pagar su contenido no se lo van a transitar. Y si son medianos generadores de contenido. Y si son generadores de contenido sin fines de lucro. Y simplemente lo que quieren es usar su derecho de expresión. Son aspectos relevantes que impactan esos principios técnicos de Internet que han permitido que Internet se desarrolle lo que es el día de hoy. Y el otro punto en el que quiero reflexionar es en el último punto, que es en el beneficio al usuario final. Finalmente todos estos pagos, no es que salgan a partir de la nada estos mecanismos. Finalmente hay alguien que los va a pagar y es el usuario final. El que tiene que pagar al final de toda la cadena de servicio por estos servicios. Así que bueno, seguimos entonces con las reacciones entre panelistas. Seguimos con Raúl, si estás por ahí. Gracias Oscar. Bueno, ya me ahorraste uno de los puntos que iba a traer, que era el tema de qué pasa si no, como lo dijiste tú. Y claramente la aplicación de este tipo de regulaciones produciría también, como lo mencionaron otros y otras colegas, vías rápidas y vías lentas en Internet. E incluso potencialmente bloqueos, lo cual tendría un impacto súper negativo desde el punto de vista de la fragmentación de Internet. Bueno, pensemos esto en aspectos prácticos. ¿Cómo se imaginan que esto podría suceder? Y bueno, imaginemos que en Brasil se aprueba una regulación de este tipo de network fees, que impone pagos a los proveedores de contenidos. Entonces, si yo represento, si yo tengo que negociar por una de esas compañías, le diría a la empresa de telecomunicaciones, bueno, mira, ahora ya no voy a traer más mi calle aquí para que tú tengas mis datos, sino que ahora vas a tener que ir a buscar los datos, no sé, por ejemplo, a NAP de las Américas en Miami. Ah, y algo más. Ahora, como esto tiene más formalidad, porque tengo que pagarte para cumplir con la ley, que por supuesto vamos a cumplir con la ley, entonces también nuestro acuerdo de peering, que era informal, ahora va a tener que ser formal. Y probablemente eso va a requerir el involucramiento de nuestros departamentos legales y llevará seis meses de negociación para ver en qué condiciones llevamos adelante. Eso es que además habrá responsabilidades. Si nos estás escuchando, Raúl, nosotros te perdimos. ¿Me avisan si lo podemos recuperar? Mientras tanto vamos a pasar... Ahí, ahí lo tenemos. Ahí te tenemos de vuelta. Adelante. ¿Estamos? Sí, estamos. Los últimos 30 segundos solamente se perdieron. Yo no los dejé de escuchar. Perfecto. Decía, bueno, entonces habrá responsabilidades por la calidad del servicio, por la calidad de los datos y todo eso. Pero probablemente también mi empresa ahora va a decir, bueno, pero ahora el peering no va a ser gratuito. Ahora vamos a tener que poner valores a estas cosas. Y si tú me cobras por el acceso a las redes, yo te voy a cobrar por el acceso a los contenidos. Y probablemente esto al final termine siendo algo empatado porque, como decía al principio, el mercado ya resolvió esto. Y lo decía recién Gabriel. O sea, más del 99% de los acuerdos de peering son gratuitos. Y eso no es porque la gente sea, unos sean más buenos que otros. Es porque son acuerdos que benefician a todas las partes. Entonces, ¿pero qué pasa en todo este tiempo? Bueno, primero, en todo este tiempo, la gente se perjudicó por el acceso, los usuarios se perjudicaron por el acceso al contenido que está más cerca, más confiable, todo lo que decía Gabriel de las ventajas que, por ejemplo, traen los IXP. Pero a la larga, además, va a haber acuerdos sólidos entre las grandes compañías de contenidos y las grandes compañías de técnicos. Va a llevar tiempo, pero va a haber acuerdos. Pero son acuerdos que van a beneficiar a esas partes luego de haber producido una distorsión en el funcionamiento de Internet, en fragmentación, todo lo que hablábamos recién. Pero después, ¿qué pasa con todos los otros? Lo que decías tú, Oscar, el impacto negativo en los que no acceden al mismo tipo de acuerdos, a los que tienen las negociaciones, van a ser muy asimétricas entre los pequeños operadores y las compañías de contenido o entre los pequeños proveedores de contenidos y las grandes compañías de telecomunicaciones. Con lo cual, las condiciones van a ser diferentes. Va a llevar a una mayor concentración del mercado, va a perjudicar a todos los pequeños y también va a bajar notoriamente la inversión, por ejemplo, para traer calles a los IXP, para hacer peering en los IXP. O sea, es una distorsión que al final no va a beneficiar a las compañías de telecomunicaciones tampoco, si es lo que ellos esperan que suceda, pero que va a ser un proceso en el camino muy doloroso para todos los actores de Internet. Perfecto, muchas gracias. Raúl, seguimos entonces con Cristian. Logramos ver un poco hasta cuánto ese modelo de Fair Share perjudica a todo el sistema. El modelo de Fair Share se entiende como una intervención regulatoria de un subsidio cruzado que es forzado. Forzado en el sentido de que establece una condición de precio y una discriminación de precios que no tiene sentido para mantener todo el ecosistema. Siempre que pensamos en neutralidad de red, debemos pensar en que la regulación de precios y de priorización de tráfico son problemas para el principio de la naturalidad. El mismo BEREC, en el momento que dio una decisión, emitió una decisión de respuesta al Comité Europeo sin discriminación, que ese discriminación de precios era un tipo de discriminación, fue una respuesta positiva y nos hace volver al origen de la discusión sobre el protocolo TCPIP. en aquel momento, en el final de la década de 90, se colocó un protocolo X25, tal vez algunos recuerden. Ese protocolo tenía una gran diferencia con relación al TCPIP, que era la priorización de paquetes. Ese concepto de no discriminación nació allá atrás y tiene sentido para mantener el sistema como lo conocemos hoy. Otro aspecto importante son las inversiones que se hacen en la red. El volumen de CDNs y de inversiones hechas por las empresas de contenido es muy significativo. Y año a año crece más, mucho más que cualquier previsión en el sentido del aumento de las inversiones en las comunicaciones. Tuvimos, o sea, hubo un salto en tráfico durante la pandemia y un salto también de inversión en ese periodo. Luego, el volumen de inversión se estabilizó y esa es la tendencia, la tendencia de acá a 10 años. El volumen de inversiones en las redes móviles es superior por el mismo aumento del 5G, pero no así en las redes fijas. Entonces, el gran debate sobre Fair Share otra vez es un tema de competencia sobre redes fijas. Es un aspecto que no podemos perder de vista y entender por qué ese tema luego de 2012, la primera vez que hubo esa discusión, vuelve ahora otra vez al debate. Muchas gracias. Son acuerdos celebrados dándose la mano entre las partes sin ese sesgo, digamos, de formalidad en la cual intervienen los abogados y se realizan contratos. Por otro lado, complementar lo que decía Paula y también Raúl. Paula, respecto de Corea del Sur y Raúl, que decía que todos se van a venir a buscar el contenido fuera. en Corea del Sur está sucediendo, se ha movido de alguna manera el contenido del viewing se está celebrando en Japón, no en Corea del Sur. No en todos los casos, pero sí en algunos casos muy relevantes. Estas interconexiones se están dando fuera de país. la estructura de gente no está bien, pero ya se ha impactado. No en todos los casos, no en todos los casos, no en todos los casos, no en todos los casos. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Veo que tenemos una lista de pacientes, preguntas, les agradezco su paciencia. Déjenme nada más empezar con una pregunta del foro virtual para saber, ¿no hay ninguna? Ah, bueno, perfecto. Entonces, si me ayudan con algunas luces del público y ayudan a este pobre ciego porque no alcanza a ver muy bien. Tenemos a Ariel. Bueno, les voy a pedir que digan nombre y colegio, por favor, adelante. Yo soy Ariel Greiser de Argentina, hace más de 30 años que soy ISP. Y primero tengo una reflexión y después una pregunta. La reflexión es este modelo que yo veo me hace acordar a cómo estábamos en Internet hace más de 20 años atrás, con un nivel de concentración y con un nivel de discriminación en cuanto a elección, con quién me conecto y a quién le tengo que pagar para acceder al contenido. Eso era lo que nos pasaba hace más de 20 años. He trabajado los últimos 20 años en hacer que Internet sea descentralizada y distribuida. Y parte de ese éxito fue el conseguir los calles para la mayoría de los ISPs por lo menos de América Latina. En Brasil hay más de 20.000, en la Argentina hay más de 2.500. Yo, la primera pregunta para dejar al resto es que me planteo y creo que parte en el panel lo dijeron, ¿quién va a seleccionar y cómo va a ser el proceso para que todos los ISPs puedan tener igualdad de condiciones? Gracias, Ariel. ¿Alguien les gustaría atender esa pregunta? Vamos a hablar en portugués. Voy a hablar en portugués. La toma de decisiones en Brasil, la toma de subsidios en Brasil justamente planteó esa pregunta ¿cómo regular? ¿Quién regula? ¿Cómo hacer esa regulación? Entonces, no estoy al tanto de la discusión que diga cómo será tomada esa decisión. Todavía no tenemos esa respuesta de los reguladores. Vimos un poco de eso en Corea del Sur, bueno, viniendo desde el Ministerio de ICT, pero no queda claro en las otras propuestas cuáles serían los próximos pasos. Gracias, Paula. Y Ariel. Vamos a continuar con Aristóteles. Buenos días. Soy Aristóteles Dantas. Estoy en el segmento de Internet hace 19 años y traigo algunas reflexiones y finalmente una pregunta de esas que no se responden sobre ese tema tan polémico en el mercado brasileño principalmente. tenemos tenemos miles de sistemas autónomos, más de 20.000 prestadores chicos y algunos grandes. Tuve la curiosidad ayer de analizar con alguna información pública sobre esas empresas que lideran la implementación de ese movimiento y vi que una de ellas tuvo una ganancia superior al 50% en el mismo periodo del año anterior, una segunda del 10% con relación al año anterior en el mismo periodo y al final son esas las empresas que dicen que están teniendo un costo altísimo de inversión pero el número que mencioné anteriormente es ganancia neta. Entonces una empresa que dice que invierte en su planta considerando el alto tráfico de datos y tiene una ganancia de un 50% más alto que en el periodo del año anterior, el mismo periodo del año anterior. Sabemos que el mundo de datos, bueno, tuvimos una pandemia después de la pandemia hubo un equilibrio del crecimiento del tráfico. Toda la relevancia de lo que ocurre en el caso de la internet brasileña, la construcción de grandes redes, popularización del acceso de banda ancha fue el puntapié inicial para una inclusión digital real. Tuve la curiosidad de investigar sobre la cantidad de gente que todavía no está conectada en el mundo. Es un número más alto que 2.000 millones de personas con una relevancia gigantesca y finalmente vemos que es una aberración en esa solicitud porque se piensa únicamente en la parte financiera y no en el equilibrio entre las partes. ¿cómo haríamos esta discriminación si un bit sigue siendo un bit cuando transita por la red? En algunos momentos para crear diferenciales estratégicos las mismas empresas que vienen con esas reivindicaciones dicen acceda a este contenido cuando compras mi plano compras mi plano y va a un costo cero. Esto es porque ellos creían que iban a traer nuevas recetas pero nuevos ingresos y eso ocurrió. Pero ahora después del desequilibrio que hubo en la pandemia quieren implementar una nueva regla para rentabilizar aún más y perjudicar no solamente los usuarios finales que somos todos nosotros pero también las pequeñas empresas que hoy siguen tratando de conquistar su espacio en el mercado de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas en Brasil son las que más generan empleos y que ponen en práctica la inclusión digital. Les dejo acá a ustedes que tan brillantemente nos traen esos temas esta pregunta ¿qué esfuerzo será necesario para que la comunidad de internet todos nosotros que estamos aquí podamos en conjunto ¿qué podamos hacer en conjunto para impedir que esa aberración siga atravesando nuestras conversaciones? Considerando el avance que algunos miembros de los poderes y de alta relevancia ya demuestran su ser favorables a la adopción de esta medida que yo entiendo humildemente que es muy perjudicial no solo para los pequeños proveedores de internet de Brasil y Latinoamérica pero también para todos los usuarios de internet a través de la discriminación. Muchas gracias. Gracias Aristóteles. ¿Alguien quiere responder a la pregunta de Aristóteles? En cuanto a la pregunta hay argumentos muy técnicos y cuando salimos de un foro como este y vamos a charlar con los que están discutiendo las políticas públicas es difícil tenemos dificultad de transmitir lo que entendemos pero hay una característica importante en ese debate la capacidad de generar de la misma internet la posibilidad de que las personas tengan un acceso completo a todo el contenido independientemente de que venga de una gran empresa de contenido o no. Estos argumentos podemos convertir esos argumentos mostrando a las personas que sí tienen acceso a contenido en redes. Entonces si uno limita esto a partir de una discriminación de precios uno está generando un problema para las capas menos o sea las poblaciones menos con menos recursos. Entonces si pensamos que esto es la capacidad de incluir mucha gente desde el punto de vista social incluir esa gente a los contenidos de internet eso facilita el debate. Y en cuanto a la pregunta de Ariel algo muy importante que trajo fue necesitamos clamar por la necesidad del acceso al CDN y las condiciones de la CDN independientemente del dueño del contenido. El hecho de que ese contenido está cercano es una forma de democratizar el acceso y garantizar la calidad una mejor calidad. Felicito entonces a la primera pregunta también en función de esto por la importancia de garantizar el acceso en forma transversal independientemente de la fuerza de negociación del proveedor. Muchas gracias Cristiano. Antes de continuar con las preguntas hay un desafío que quizás podemos ser sensible no necesariamente a la solución pero al desafío que tienen algunos operadores de telecomunicaciones. Como ustedes han escuchado estas propuestas se originan en Europa un lugar con alto nivel de ingresos con alto consumo de alto revenue por usuario en estas empresas de telecomunicaciones lugares densamente poblados marcos regulatorios comunes pero si nos vamos ligeramente hacia un lugar que no tiene estas condiciones como el Caribe donde tienen bajos ingresos tecnológicamente no son las comunidades más propensas a adoptar esa tecnología lugares dispersos baja densidad de población y encima diferentes marcos regulatorios definitivamente tienen un desafío no estoy sugiriendo que la forma de resolverlo tenga que ser esta pero cuando vemos entonces el desafío que tienen esos operadores y esos países para atender la cobertura de telecomunicaciones yo creo que propuestas como estas van a tener más resonancia que en nuestros países donde efectivamente tenemos resuelto de formas muy distintas la conectividad entonces quizá es ahí donde este tipo de iniciativas van a tener un poco más de vida que en el resto de los países pero simplemente para que tengamos en cuenta esos desafíos financieros que definitivamente existen seguimos entonces con las preguntas del foro tenemos a Maya adelante pero quiero dejar claro que mi comentario no representa la postura de la entidad sino mi postura personal como operador porque he sido operador desde que la internet comercial comenzó en Brasil estuve trabajando con algunas cifras de internet de Brasil y en menor profundidad también de otros países de la región en primer lugar me parece que este debate no es un debate nuevo de forma más reciente cambió su nombre y le llamamos Fair Share pero este debate existía desde hace 10 o 12 años atrás cuando hablábamos de la neutralidad de red porque como Cristiane dijo muy bien este debate pasa por una modificación sobre cómo estamos manipulando internet en la actualidad me parece que hay algunas cifras muy relevantes voy a citar los números de Brasil hablando con mayor propiedad pero entiendo y sé que estos números son más o menos similares en Argentina y en otros países de la región también en muchos casos los países de la región siguen un modelo similar actualmente en Brasil tenemos el segundo mayor número de AS del mundo tenemos un 53% de conexiones de banda ancha en fibra óptica que están siendo ofrecidas por pequeños operadores así que más de la mitad de las conexiones de banda ancha de Brasil no son provistas por las grandes empresas de telecomunicaciones sino por pequeños proveedores y por qué sucedió de esta manera yo pienso que fue debido a un modelo de gobernanza implementado en Brasil me refiero a un modelo de gobernanza libre y abierta en el cual existe un comité de gestor y aquí está el profesor Lázaro desde el inicio de esta historia y puede comentar también sobre ese modelo de gobernanza entonces existe una flexibilidad en la reglamentación que permitió que surgieran pequeños operadores estos pequeños operadores hoy en día representan el 53% de la conectividad de fibra óptica y eso refiere solamente a los números declarados en Anatel precisamente por falta de control y de organización pensamos que esta cifra es menor a lo que efectivamente exista en términos de conexión de banda ancha Brasil tiene más de 5.000 municipios y todos esos 5.000 municipios tienen por lo menos un operador de banda ancha la mayoría tienen más pero al menos uno que provee conexión de banda ancha por fibra óptica a la casa del cliente y esto que se debe a ese modelo que hemos implementado en Brasil de una manera flexible que permitió ese acceso el fair share de alguna manera se llamaba desde antes así y trae un riesgo a la permanencia de este modelo entonces me gustaría que aquí en esta mesa en este panel tuviéramos algún representante de una de esas grandes empresas que defienden el fair share y que realizan gestiones que son bastante pesadas ante los legisladores para poder implementar este nuevo concepto me gustaría que hubiera un representante o más de un representante vinculados con esta área para hacerles una pregunta A veces estamos acompañando foros de IETF y es una pregunta bastante clásica cuando hay nuevas propuestas ¿Qué tipo de problema queremos resolver? ¿Qué tipo de problema quieren resolver estas empresas? Aristóteles habló sobre esto me quito la palabra de la boca como Aristóteles dijo muy bien la ganancia que estas empresas que defienden el fair share obtienen son ganancias enormes tengo cifras reales y una de ellas recibe más de un millón más de mil millones de ganancias en un trimestre entonces esta es la realidad y cuál es el problema que esta empresa quiere resolver aumentar esa ganancia en tres meses por ende entiendo que yo tal vez no tenga una pregunta directa para los panelistas sino que es más bien digamos un comentario porque me gustaría tener la oportunidad de cuestionar de forma directa cuál es el problema que defienden estas empresas que tienen estas empresas que defienden el fair share porque realmente las cifras que manejan no es un problema me gustaría tener esa clase de problema Muchas gracias Maia No alcanzo a ver pero sé que hay alguien No consigo ver quien está en la fila pero sé que hay alguien en la fila puede hablar su nombre por favor y la asociación Basilio Lac SP Voy a hablar en portugués es muy difícil hablar después de tantas personas porque también han comentado cosas que yo quería comentar pero bueno Este problema de fair share está mal denominado debería ser unfair share porque no hay nada de justo en esta historia pero es un falso problema este problema en realidad no existe y lo sabemos todos estamos en internet hace bastante tiempo y sabemos que este problema ya se resolvió En el año 2012 yo estaba en la OIT Maia estaba conmigo estábamos trabajando sobre el tratado de neutralidad de la red y allí comenzaba este problema De hecho recuerdo que hubo una reunión de OIT en Dubái y tuvimos una invitación para participar porque este problema involucraba la neutralidad de internet y comenzaba recién en aquella época pero desde entonces internet ha evolucionado muchísimo la conectividad evolucionó muchísimo las conexiones se fortalecieron y hoy en día el contenido está principalmente en los bordes en las fronteras ya no se centraliza en internet ya no existe la necesidad que existía anteriormente hace 15 o 20 años respecto a este problema de conexión por lo tanto es un problema falso y como Maya dijo la verdad es que me hace falta tener aquí en el panel una persona representando las grandes empresas de telecomunicaciones de los que defienden este tema o incluso Anatel Anatel debería estar presente aquí es una coincidencia también que hace menos de una hora hubo un panel idéntico a este en futurecom hablando sobre fair share solamente con operadoras de telecomunicaciones así que lo que sucede es que simplemente están escapándole a este diálogo justamente con las personas que saben sobre internet en Brasil está muy bien definido qué es internet y qué son las telecomunicaciones tenemos una visión muy clara y está muy bien separado los que son del área de las telecomunicaciones hablan de la internet pero deberían venir a hablar aquí con nosotros porque somos nosotros los que sabemos cómo funciona internet y qué es lo que no funcionará lo que sucedió en Corea del Sur es un claro ejemplo de lo que no debe suceder y por qué eso porque así se aplicó el fair share se pasó el tráfico a Japón y recientemente vimos una noticia de que una gran operadora definió un acuerdo para empezarle a pagar a Netflix o algo por el estilo pero veamos hay una operadora que tuvo un acuerdo en Brasil tenemos 20.000 pequeños operadores y solamente cuatro grandes operadoras y cuatro grandes operadoras asumen acuerdos con estos generadores de contenido quienes tendrán acuerdo con esos 20.000 pequeños proveedores en Argentina sucede algo similar este tema de los acuerdos refleja una visión antigua del mundo de un mundo centralizado un mundo en el cual las telecomunicaciones estaban monopolizadas así que realmente ellos deberían participar en este evento o nosotros deberíamos participar en sus eventos para traer este tema sobre la mesa pero para terminar mi intervención me gustaría decirles que a todos los efectos este es un argumento falso no hay motivo alguno que nos haga abordar este tema una vez más sobre la distribución de contenido y hay otra cosa que Raúl comentó y lo hizo muy bien yo soy proveedor hace unos 27 o 28 años y recuerdo muy bien que cuando comencé teníamos internet de discado y yo estaba un poco preocupado pensé que tal vez sería una moda pasajera no tenía ni la menor idea de en lo que se tornaría la internet y no me preocupaba la falta de contenido así que mi miedo como proveedor era que en realidad no hubiera contenido suficiente en internet y los usuarios terminaran cancelándolo porque no había más nada para ver ese era un temor hace 28 años pero hoy en día eso cambia por completo no existe contenido si no existe conectividad y si no tenemos conectividad no necesitaríamos el contenido si hoy en día no tuviéramos a todos los creadores de contenido los grandes o TTS no no podría suceder lo que sucede podríamos tener acceso a internet discado hasta el día de hoy podríamos tener correos electrónicos intercambio de mensajes y podría ser un acceso equivalente a la antigüedad y todas estas capacidades que tenemos hoy en día son precisamente debido al contenido porque de lo contrario no sería necesario no existiría la conectividad 5G si no tuviéramos el contenido que tenemos hoy en día podríamos permanecer con 2G así que una cosa está vinculada a la otra se trata de una visión de ganancias económicas simplemente no hay otra forma de describir lo que está sucediendo no se van a escapar de este debate porque seguramente vamos a llevarles el debate muchas gracias muchas gracias son tres más y tenemos preguntas en remotas bueno les pido entonces cerramos la fila de participaciones perdón bueno cerramos ahora sí la fila de preguntas o de comentarios este y no sé Nacho qué me trataba de decir dale bueno entonces para ir cerrando y dar una oportunidad de alguna última reflexión de los panelistas les agradecería que fueran breves en sus preguntas y comentarios adelante un diente en brasil para un periódico nosotros cubrimos las telecomunicaciones y el mercado digital en américa me gustaría hacerle una pregunta a cristiane leí su respuesta sobre la toma de subsidios de anatel pero además de esta discusión sobre la división de costos entre las grandes big techs y las empresas de telecomunicaciones también está el proyecto de ley que se está procesando actualmente en la cámara de diputados que es el PL 2668 del diputado John Maya que además quiere atribuirle a anatel el papel de reguladora de las big techs así que me gustaría que comentaras un poco si esto digamos cabe dentro del alcance de anatel y si la propia anatel se está colocando en esa postura de que está preparada para regular las big techs y cómo podemos enfrentar esto si la propia autoridad reguladora se está poniendo en esa postura y también si existen condiciones para regular las big techs ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Gracias Gracias Cristian y ahora Gracias Cristian y con la palabra Gracias por la pregunta Estos temas están relacionados pero son muy diferentes este es el problema en el PL tratamos de intermediación de contenido y desinformación es muy diferente a tratar de fair share o unfair share como dijo Basilio desde el punto de vista de PL tenemos un tema de competencia y de posibilidades económicas dentro de Brasil lo que vemos por el mundo es que el mundo lleva la internet la discusión de internet hacia el seno de las telecomunicaciones bueno se hizo eso ahora se trajo internet para el título 12 de su regulación recuperando el concepto de neutralidad y llevando internet hacia allí India hizo lo mismo poniendo internet dentro del seno de telecomunicación y Brasil dentro de la toma de subsidios mezcla muchos temas entre ellos el tema de la competencia sobre internet cuando hablamos de fair share si hablamos de regulación de precios que interesa a internet no en forma positiva pero si negativa pero desde el punto de vista de competencia desinformación análisis y moderación de contenido esta es otra discusión y entiendo que tenemos otros caminos que podemos adoptar además de la misma Anatel son debates distintos Abrince dio su posición pública con relación a todo eso a la desinformación pero no está relacionada a la discusión de fair share no sé si logré responder a tu pregunta muy gracias Cristiane buenos días Fernando Frediani gracias 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 por ver el video 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 Bueno, no hay que subestimar lo que hablaba Lo que yo mencioné antes Lo mencionó Gabriel también Del valor que tienen estos acuerdos actuales Que son informales Porque simplemente dedicar capacidades legales A tratar de resolver 20.000 situaciones Es algo imposible de pensarlo Entonces, claro, hasta por eso Va a haber una priorización de la energía En los acuerdos con los grandes operadores Tanto de contenidos como de telcos O sea, tiene toda la razón Basilio, me parece que es un punto importantísimo Y decía Frediani ahora Que esto no llevaba a la degradación Yo creo que sí Discrepo Me parece que justamente Y algunos colegas lo marcaron ya en el panel Esto llevaría a una diferenciación de acuerdos Con lo cual sí lleva a una degradación de servicios Si yo tengo que priorizo Voy a priorizar los paquetes De aquellos con los que tengo acuerdos mejores O con los que tengo acuerdos Sobre con los que no tengo acuerdos Si no, no tiene sentido toda esta discusión O sea que sí lleva a una degradación Por lo menos en el corto plazo Me encantaría también opinar Sobre el proyecto de ley 2768 Donde también hemos estado involucrados En la discusión Pero solamente me limito a decir Que nosotros claramente hemos manifestado Nuestra visión de que No estamos de acuerdo con esto De que haya un súper regulador Que regule todos los aspectos De los temas digitales No es una buena idea Esa concentración de poder Porque además Los distintos tipos de áreas a regular Requieren expertices diferentes No es lo mismo protección de datos personales Que protección de la competencia Que moderación de contenidos Que asignación de espectro Son áreas absolutamente diferentes Que requieren distintas perspectivas Y distintas habilidades Muchas gracias Perdón, Oscar Pero ya reaccioné a varias cosas Al mismo tiempo Para ahorrarte Gracias Raúl Pasamos entonces a las últimas intervenciones Les pido que sean brevísimos 30 segundos Se las escuchamos Las dos preguntas directas Y después pasamos a alguna reflexión final Es un comentario El comentario es Que nosotros los pequeños Somos los que conectamos A los que sobran Y los grandes Cada vez se hacen más grandes Nosotros tocamos las puertas De los NN Y nos ignoran Nosotros En Colombia Pagamos el acceso Al internet Dedicado Muy caro Entonces los grandes Cada vez Nos asfixian Y nos asfixian Y nos asfixian más Y los ISPs pequeños Que conectan A los que A ellos no les interesa Ese mercado Que son los que Llegamos a donde ellos No quieren llegar Ellos vieron A hoy Hoy Vieron Que es un Es un nicho de mercado Muy interesante para ellos Y están llegando A donde nosotros llegamos Y entonces Mi reflexión es Vamos a desaparecer Nosotros en Colombia Vamos a desaparecer Y los acuerdos Entre ellos Lo hacen muy fácil Se tocan las puertas Entre ellos Y hacen los acuerdos Más grandes Entre ellos Y nosotros Estamos quedando por fuera Entonces Esta es mi reflexión Muchas gracias Muchas gracias Adelante Bueno Mi nombre es Carlos Degas Y básicamente Represento a los usuarios Yo hace 30 años Leí un artículo Donde se decía Que Las ganancias Iban a dar Iban a dar Por el servicio Más no por las redes Y es lo que está pasando Yo pienso que El mercado El ganar dinero Está pasándose al servicio Lamentablemente Las empresas Que tienen infraestructura No han tenido La posibilidad No han visto En cambiar su modelo De negocios Porque antes Tenían control Sobre el servicio Ahora ya no lo tienen Entonces para mí El asunto es económico Básicamente Y por último La parte del control Al menos en Latinoamérica No creo que funcione Porque lo único que va a pasar Es encarecer el costo Al usuario Y mi pregunta es A los panelistas Y de pronto ¿Quién está de acuerdo conmigo? Nada más Muchas gracias Cerramos entonces Las preguntas Y les pedimos Una última reflexión Raúl ya dio Su último resumen Así que empezamos ahora Por Gabriel Unos comentarios finales Sí Yo creo que El silencio Es enemigo En este proceso Alguien De la fila Decía Bueno ¿Qué es lo que hay que hacer? Parece que hablar Esto Nos hace muy bien Es Difundir Concientizar Nosotros Desde Desde la QX Hemos lanzado Este año Un grupo de Políticas Públicas Y se lanzó Principalmente Para empezar a tratar Este tema Luego podremos Tratar otros Pero este año Ya llevamos Tres sesiones Con integrantes De De los De los YXP Generalmente Con un poco De perfil más De Políticas Públicas Integramos También Al ACNI Que hay Internet Society En la discusión Y Nos interiorizamos Hemos tenido Una sesión Con un Asesor De Políticas Públicas De De la Unión Europea Hemos tenido Sesión Con Un gran Proveedor De Contenido Que nos Comentaba La problemática Que se está Tratando Estamos Involucrados En lo que Pasa Simultáneamente En las Cuatro Regiones Somos parte De la Federación De puntos De intercambio De tráfico Junto Con nuestros Pares De Europa De África Y de Asia Estamos Al día En las Novedades En lo que Va sucediendo En cada Una de las Regiones Entonces Que es lo que Hay que hacer Es estar En estado De alerta Y participar De foros Como estos Y alzar La voz Hablamos De un mercado De telecomunicaciones Que el último Bueno Margen De bits Todos Tienen Margen Por encima De 40% Cuando vemos Un mercado De ese tamaño Y las proyecciones De inversión Hacia adelante Toda esa conversación Se pierde Pierde sentido A partir del momento Como para Abordar Ese tema Ese tema De las políticas Públicas Tenemos que traer Argumentos Más técnicos Un poco De claridad Sobre algunos Conceptos Tratar La discriminación De precios Así como Ofensa El cuadro Civil De marco Civil De internet También Y seguir Después Tratando Del tema Esto Nació En 2012 Como Maya y Basilio Dijeron Pero viene Con mucha Fuerza Ahora Principalmente De este nuevo Debate Que ocurre En FCC Y en la India Estos son Los cuidados Que debemos Tener Y entender Que este es Un debate Muy importante Ante la presencia De personas Que tengan Una visión Distinta Es muy útil Para que Mejoremos Y entendamos Mejor Cómo El debate Debe ocurrir Diariamente Para garantizar El ecosistema Que tenemos Hoy Creo Que mis Comentarios También Tienen Que ver Con eso Ya Se ha Comentado Algo Similar En algunas De las Intervenciones Y Hablamos Sobre Las necesidades De algunos Actores Que no Están Aquí En la Mesa Hoy en Día Pero No Quiere Decir Que No Estemos Dialogando Con Ellos En Otros Espacios También Así Que Esa Búsqueda Por el Diálogo Está Presente Y Yo hablo En representación De Internet Society Que es Una Organización Neutra Y Trabaja Para Mantener Una Internet Global Conectada Y Segura Hemos Trabajado Para Presentarles Estos Argumentos Técnicos A Los Técnicos Y También Trabajamos Con El Capítulo De Internet Society En Brasil Para Realizar Una Campaña De Concientización A Los Usuarios Que son En Realidad Los Que Sufrirán El Impacto En Caso De Que Se Aprueben Estas Propuestas Esta Campaña Se llama Peaje En Las Redes Y Trabajamos Con Un Instituto De Tecnología Y Sociedad En El Capítulo De Brasil Tenemos Un sitio Web En Español Inglés Y Portugués Y Así Presentamos Una Compilación De Información Técnica Y No Técnica Así Que Los Invito A Todos Los Que Estén Interesados A Participar En Ese Debate Realizar Preguntas Y Que Se Involucren Con Nosotros En Eso No Les Quiero Alargar Más Para El Almuerzo Así Que Vamos A Cerrar No Me Queda Más Que A Paula De Interess Society Raúl De Alay Cristian De Abrint Y Gabriel Lacky X Por Su Participación Y Por Su Experiencia Y Sus Valiosos Comentarios Muchas Gracias A Ustedes Nos Vemos Después Del Almuerzo